¿Quién tenga a Basso? ¿Claro está? ¡Aupa! Bueno, por muchísimas noches y por esta relación siempre tan íntima y tan personal que tenemos con Salamanca, que la verdad que es una gozada pasar por aquí, por muchas noches de Rotten Roo. ¡Salud! Vamos con una canción que habla un poco de lo que es estar siempre viviendo en carretera, lo que es vivir en una furgoneta y comer en garitos de... menos hoy, menos hoy, que nos han llevado a comer aquí en Salamanca a un sitio que... no sé, que flipas. Hoy es la excepción. La canción se llama Será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!